Realmente he estado observando durante los últimos días y desde el inicio del año incluso que se despachó con la muerte y los feminicidios de mujeres a manos de diferentes hombres, exparejas y parejas, que durante este año 2024 viene en aumento, en un aumento preocupante. Realmente ser mujer en República Dominicana, ahora mismo creo que podemos decir que es peligroso, muy peligroso. Y esto porque República Dominicana es uno de los países en Latinoamérica con mayor tasa de feminicidios. Se dice que 2.7 de mujeres fallecen entre 100.000 habitantes en República Dominicana. ¿Cuánto? 2.7. Entonces, de 100.000. Sí, la tasa de homicidios se mide por cada 100.000 habitantes. Entonces, eso es sumamente alto. Tenemos, lamentablemente también, que de estos, el 27.8 de los que cometen feminicidios se suicidan, dejando muchas veces o la mayoría de veces niños en la orfandad total, porque muere mamá y muere papá. Debido a un acto de violencia, una brutalidad de hombres que se creen dueños de una mujer y capaces incluso de arrebatarle la vida y de quitarle a esos hijos, fruto de esa relación, muchas veces que desde el inicio es violenta, arrebatarle a su madre y lo que los niños pueden tener como una familia. Yo lo que veo es que hay poco, ¿cómo te digo? Pocas ejecutorias en el tema de la prevención de los feminicidios y la violencia de género. Sí. Y hay mucha persecución cuando se da el caso, que ya no tiene sentido. Lo ideal es evitar que la maten, no castigarlo cuando la maten. Yo lo que siento es también que una vez se le quitó el término de asesinato, porque es un asesinato, y se empezó a tipificar como feminicidio, las cosas también bajaron, bajaron en la intensidad, porque dentro de lo que es la prensa nacional podemos leer titulares que para nada colaboran con erradicar la violencia contra las mujeres. Con sorpresa, yo leí un titular que pensé que era otra cosa. Lo vi y empecé a leerlo y cuando tenía un segundo tema, ahí fue que me di cuenta lo que venía. Decía, la guayiga suma otra muerte. Entonces, luego decía, hombre, mata a ex esposa. Entonces, cuando ustedes ven, o sea, yo decía, ¿qué suma? Una medalla. Yo pensaba que era algo positivo de la guayiga, pero sorpresa cuando veo que dice que es la muerte. Y así podemos ver que también muchos de esos titulares que aparecen en la prensa justifican, dicen, por celos, hombre mata a esposa. Entonces, vamos justificando una muerte de una mujer a manos de su pareja o su expareja. Y el tema de los feminicidios es lo más fácil que hay de investigar, es lo más fácil que hay de darle seguimiento, es lo más fácil que hay de entender, es lo más fácil que hay para evitarlo. Porque es de conocimiento público que, supongamos, por ejemplo, y disculpa el ejemplo, que José Manuel Tecela con Yerlán, por ejemplo, es una vaina de conocimiento público, o que a ti te persigue un ex novio, por ejemplo, y que te vigila aquí y allá. Óyeme, si sabemos eso, vamos a ponerlo en manos de la autoridad, vamos a crear un sistema, un sistema en el cual esos casos se le dé seguimiento y se trata de evitar. Yo lo planteé una vez a la gobernadora, a la Sazón, Miledis Núñez, que hiciéramos un plan piloto con las juntas de vecinos, que son los más cercanos que tiene una pareja, para que mediante algún mecanismo se pudiera hacer llegar a la autoridad el problema que estaba pasando esa familia. Ahí, ese es uno de los casos donde también se ejerce violencia contra la mujer. Muchas veces, toda la comunidad sabe que esa mujer está siendo violentada, y no solamente física, sino verbal, psicológica, económicamente, socialmente, y se hacen de la vista gorda. Hemos visto el caso de muchas mujeres que delante de otras personas la matan, la matan su pareja o su expareja, creyendo tener la propiedad sobre su vida, quitándole ese derecho, que es un derecho universal, la vida, que es un derecho humano. Y entonces, lo peor del caso es que este año, 2024, en el primer trimestre se decía que había una disminución con relación a los feminicidios. Pero ya estamos en el mes seis, y estamos cerca de alcanzar 30 mujeres matadas, muertas, asesinadas en estos actos horrendos, que muchas veces no importa la supuesta razón que tiene el hombre machista, neandertal, bruto, porque son los términos y los epítetos que se le pueden agregar a estos hombres, de quitarle la vida. Y estamos hablando de un 30% cuando las estadísticas probabilísticas durante un año es de 57 mujeres, lo que quiere decir que es muy posible, lamentablemente, que en este 2024, si no se aplican políticas públicas, acciones efectivas, superemos ese 57% de mujeres fallecidas a mano, o muertas, asesinadas a mano de sus parejas, de sus exparejas. Van 30 ya. Casi 30 tenemos. Entonces, nos encontramos con nombres diarios, casi, casi diarios, en los diferentes medios de comunicación. Paula, Fátima, Rosa, Rosemary, Aris Lady, Tania, Alexandra, Susana, Yudelka, y recientemente Karen, que fue la joven que mataron dentro de un carro y que al principio se decía que fue su hermanastro. Pero ayer un hermano de ella decía que no, que era una expareja que resultó hacer policía también. Entonces, ¿qué estamos haciendo como nación? ¿Qué estamos haciendo como Estado? Tenemos un Ministerio de Mujer, tenemos también una representación en el Ministerio Público que tiene que ver con esta parte de la violencia intrafamiliar. ¿Qué se está haciendo como Estado? ¿Hacia dónde vamos? ¿Vamos a dejar que esta ola de violencia, sea de muerte, de asesinato, de feminicidios en contra de la mujer continúe? Es preocupante. Incluso pueden hablar con muchas jovencitas entre 13, 15, 16 años, 17 y 18 incluso, lo podemos llevar hasta ahí. Y ustedes pueden escuchar, jóvenes que tienen miedo, miedo de entablar una relación, una relación con un hombre. Y es precisamente por esta situación. Ninguna mujer quiere caer en manos, quiere pasar a esta lista, a esta lamentable lista que solamente se queda en una estadística fría, así como van esos cuerpos a una tumba fría, así como pasa con muchas y ha pasado con otras que se han quedado ahí solamente en un número frío, sin acciones reales y sin un mirar qué está pasando dentro de la sociedad dominicana. Es tiempo que todos nos involucremos y miremos nombre, miremos mujeres y miremos personas dentro de los feminicidios y no razones y excusas de una supuesta política, de un supuesto plan que realmente no termina de ejecutarse y que tampoco termina con este lamentable aumento en los casos de feminicidio. Y repito, ser mujer en República Dominicana se está convirtiendo en algo muy peligroso. Bueno, gracias Nayi Agramonte por tu comentario. Mira, yo no sé si estaré equivocado, pero yo particularmente no me meto en la vida privada de mis hijos, ya son todos hombres, hombres y mujeres. Pero si detecto una situación como esta con su pareja, el pleito va a ser conmigo. Sí, mire. Y se lo he advertido. Claro. Se lo he advertido. Oye, yo pienso que muchos de los feminicidios tienen que ver con padres cobardes. Ahí, haciéndole un aporte a tu comentario, Nayi, totalmente de acuerdo con Amado respecto de cuando él dice que el asunto es que falta la prevención. Claro. Mira, aquí se dan muchos casos y nosotros desde hace mucho tiempo estamos planteando que se trabaje un perfil y que ese perfil en función de los rasgos característicos conductuales del agresor o agresora, porque puede ser mujer también, aunque en casos más reducidos, eso genere una alarma y que esa alarma llegue a la autoridad. Y todo el mundo, como dice Amado, es de conocimiento público la conducta de la persona. Todos tenemos una amiga o un amigo que no se atreve a salir de su casa porque sabe que el marido o el novio la va a perseguir, va a salir a... Lo peor a veces es también que el ex. Exactamente. O el que no es y el que no ha sido. Porque conozco el caso de una joven en Santo Domingo que porque se hizo viral, porque ella posteó en sus redes sociales como siete videos de diferentes días de un hombre que la perseguía cuando no era ni su familia, ni había sido, ni era, ni iba a ser. Ahí le toman en serio la denuncia. La muchacha de la UAS, estudiante de la UAS, que mataron en Salcedo, bajándose de la Uagua, no sé si ustedes se recuerdan, ese señor venía aquí a buscarla, a acosarla, y todas sus compañeras sabían lo que estaba pasando. Yerian. Sí, entonces, respecto de eso, nosotros estamos proponiendo la creación de un perfil que te permita hacer una identificación de los rasgos característicos conductuales de estas personas para que esto genere una alarma. Porque a veces esa persona lo que está es en un estado emocional incontrolable. A veces es un estado, ¿verdad?, que incluso viene desde la niñez. Personas que han sido violentados y que solamente ven la violencia como el único recurso ante una situación emocional. Y creo que si nosotros como sociedad aplicamos los conocimientos científicos, se juntan los criminólogos, los psicólogos, y hacen que caqueen muchísimos, me refiero a los psicólogos, se pudiera hacer y trabajar con los parámetros y crear un perfil. Esto creo que ayudaría a identificar posibles agresores y a tratarlos antes de que cometan el hecho que es lo que tú planteas, la parte preventiva. Bien, así mismo.